DT, Gustavo Álvarez. Volvieron del préstamo, Jonathan Benedetti y Nahuel Pájaro, Shantelmo, se fueron, Leandro Somoza y Diego Villar, se retiraron, Maximiliano Velázquez, Ferro, Franco Caneveri y Emiliano Ella Copulos, Instituto de Córdoba, Iván Centurión, Almirante Brown. Ezequiel Parnisari, agropecuario de Carlos Casares, Arnaldo González y Esteban Orfano, Nueva Chicago, Roberto Brum, Temperly, Nicolás Franco, volvió a River, que lo cedió a Nueva Chicago, Sebastián Moyano y Jorge Iván Pérez. DT, Alfredo Jesús Berti, llegaron, Raúl Bobadilla, Borussia Mönchengladbach, Alemania, Franco Alexis López, River y Mauro Maidana, independiente Rivadavia de Mendoza. Además, retiene por una temporada a Nehuem Pérez, al que vendió a Atlético de Madrid, que le abonará el sueldo con un contrato hasta 2024. Raúl Bobadilla en su presentación, arroba aajo oficial. Chile, Guillermo Benítez Guaraní, Paraguay, Leonel Mosevic, FC Saint-Guyen, Sueza, Juan Camilo Saiz, Cerro Porteño, Paraguay, Sebastián Riquelme, Unión San Felipe, Chile, Bautista Paulowski, Chacarita Juniors, Maximiliano Cavalotti, Central Córdoba de Santiago del Estero, Javier Cabrera, Federico Anselmo, Luis Humberto Beto da Silva, Sebastián Giovini y Santiago Sueldo. DT, Ricardo Alberto Cielinski, llegaron, Juan Ignacio Mercier, San Lorenzo, Matías Avero, Tigre, Mauro Matos, Chacarita Juniors y Claudio Pombo, Juventud Unida de Gualeguaychú. Volvió de préstamo, Bruno Bianchi, Newells. La bienvenida al Pichi Mercier. Arroba atoficial. DT, Julio César Falcioni. Llegaron, Emanuel Cecchini, Málaga, España, y Nicolás Bertolo, River, en la operación C del 20% del pase del colombiano Juan David Torres, enganche de la sexta división. Promovidos Juliano Galoppo, Volante Central, Sebastián Venega, Cristian Lobo y Denis Brizuela. Volantes, Agustín Urchi y el nigeriano Asahich, Swifeich y Seitan Yeño. Delanteros, se fueron, Gonzalo Bettini, Rosario Central, Franco Colela, Agropecuario de Carlos Casares, Eric Remedy, Atlanta United, Estados Unidos, Mauricio Sperduti. Patronato de Arana, Pablo Moche, volvió a Palmeiras, que lo cedió a San Lorenzo, Claudio Villagra, San Luis Potosí, México, Mauricio Asenjo, volvió de Gimnasia de Jujuy y lo cedió a Independiente Rivadavia de Mendoza, Martín Lucero, volvió a Colegiales y Juan Manuel García. D.T., Lucas Ademar Bernardi, reemplazó a Pablo Lavallén. Llegaron, Miguel Ángel Martínez Querétaro, México, Gastón Gil Romero, Estudiantes de la Plata, Martín Rivero, Patronato de Parana, y Sebastián Olivarez, Godoy Cruz de Mendoza. Volvieron de préstamos, César Rigamonti, Vélez, Gabriel Alanis, Arsenal, y Esteban Espíndola López, San Martín de Tucumán. Promovidos, Agustín Ruffinetti, arquero, Franco Pardo, lateral izquierdo, Gonzalo Martínez, volante, y Rodrigo Gómez, delantero, se fueron. Cristian Lema, Benfica, Portugal, Cristian Romero, Genoa, Italia, Eric Godoy, volvió a Tigre, Marcelo Benítez, Defensa y Justicia, Neri Bandiera, Curicó Unido, Chile, Jorge Ortiz Tigre, Epitafio García, volvió a Guaraní, Paraguay, Joel Amoroso, volvió a Newells, Santiago Martínez Pinto, volvió a Montevideo Wanderers, Uruguay, Ansel Riojas, Alianza Lima, Perú, y Germán Montoya. D.T., Guillermo Barros Esqueloto. Llegaron, Sebastián Villa, Deportes Tolima, Colombia, Mauro Zárate, Watford, Inglaterra, y Carlos Izquierdoz, Santos Laguna, México, volvieron del préstamo, Marcelo Torres, Talleres de Córdoba, Gino Perucci, Nacional, Uruguay, y Tomás Poquetino, Defensa y Justicia. Otro colombiano se suma a Boca, Sebastián Villa. Baja por lesión, Fran Fabra, ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, promovidos, Javier Bustillos y Federico Abadía, arqueros, Agustín Heredia, Leonardo Valerdi y Gonzalo Oñi, marcadores centrales, Gonzalo Lamardo, Julián Chico y Agustín Almendra, volantes. Se fueron, Andrés Cubas, volvió de Defensa y Justicia y lo cedió a Talleres de Córdoba, Franco Cristaldo, volvió de Defensa y Justicia y lo cedió a San Martín de San Juan, Nazareno Solís, volvió de Huracán y lo cedió a San Martín de San Juan. Nahuel Cisneros, volvió de Defensa y Justicia y lo cedió a Nahuelz, Gido Badalá, Gimnasia La Plata, Óscar Junior Benítez, Cristian Moreno y Ezequiel Iván Coronel. DT, Eduardo Domínguez, llegaron, Leonardo Burian, Godoy Cruz de Mendoza. Promovidos, Fabricio Haas, arquero, Alex Vigo, defensor, Eric Meza, volante y Juan Cruz Zurbrigen, delantero, se fueron, Germán Conti, Benfica, Portugal, Lucas Ceballos y Cristian Ledesma. Patronato de Paraná, Alexander Domínguez, volvió a Monterrey, México, que lo cedió a Vélez, Cristian Huanca, Aletifac, Arabia Saudita, Gonzalo Marinelli, Tigre, Gustavo Toledo, volvió a Independiente Jonathan Galván y Facundo Silva. DT, Sebastián Becases, reemplazó a Juan Pablo Boivoda. Sebastián Becases vuelve a ser el DT de Defensa y Justicia tras su paso por el seleccionado argentino como ayudante de campo de Sampaoli. Llegaron, Eugenio Isnaldo, Asteras Trípoli, Grecia, Nicolás Tripicio, Vélez, Manuel Capasso, Acasuso, Gastón Toñi y Domingo Felipe Blanco Independiente. Volvieron del préstamo, Hugo Silva, Atlético Mitre de Santiago del Estero, y Rafael Delgado, Atlético Nacional, Colombia. Promovidos, Ezequiel González, Arquero, Adonis Frías y Nicolás Dillano, Defensores, Matías Aquino y Juan Cruz Lucía, Volantes e Ignacio Aliseda, Delantero, se fueron. Gabriel Arias, volvió de Unión La Calera, Chile, y lo cedió a Racín, Fernando Elizari y Fernando Márquez, Jojo Ardarul Taksim, Malasia. Luis Jerez Silva, Dorados de Sinaloa, México, Andrés Cubas, volvió a Boca, que lo cedió a Talleres de Córdoba, Franco Cristaldo, volvió a Boca, que lo cedió a San Martín de Saan. Juan, Marcelo Benítez, volvió de Belgrano de Córdoba y lo cedió a Sporteclub Vitoria, Brasil. Tomás Pochettino, volvió a Boca, Juan Cruz Caprov, volvió a River, Horacio Tijanovich, volvió a Gimnasia La Plata, Daniel González, renovó préstamo en Atlético Mitre de Santiago del Estero, Nicolás Sornomaz, Orange Soundy Soccer, Estados Unidos, Nahuel Cisneros, volvió a Boca, que lo cedió a Newells, Leonardo Marchi, Arsenal, Kevin Casorati, Deportivo Riestra, Dylan Gysi, Francisco Simionato y Federico Maya. DT, Leandro Damián Benítez, reemplazó a Lucas Bernardi, llegaron, Matías Lava, Vancouver Whitecaps FC, Canadá, y Fernando Evangelista, Newells. Volvieron del préstamo, Nahuel Estevez, Sarmiento de Junín, Mauricio Rosales, Olimpo de Bahía Blanca, Julián Marchioni, Patronato de Paraná, Ignacio Bailón, Instituto de Córdoba, y Gonzalo Ireva, Unión de Santa Fe, promovidos, Emiliano González y Estefano Francisconi, Arqueros, Iván Erquiaga, defensor, Franco Sibetti, volante, y Matías Pellegrini, delantero. El colombiano Otero emigró al fútbol francés. Arroba e del poficial, se fueron, Leandro de Sábato, se retiró, pero fichó para Club Social Deportivo y Mutual Caferatense de la Liga Interprovincial, Juan Ferney Otero, Amiens SCT Francia, Lucas Diarte, San Martín, Martín de Tucumán, Sebastián Du Barbier, Deportivo La Coruña, España, Lucas Melano, Portland, Timbers, Estados Unidos, Emiliano Zuna, volvió de Temperley y lo cedió a Aldo Sibi de Mar del Plata, Gastón Gil Romero, volvió de Patronato de Paraná y lo cedió a Belegrano de Córdoba, Cristian Alemán, volvió a Barcelona, Ecuador, Marco Bornino, volvió a Atlético de Rafaela, Hernán Tifner y Lucas Calderón, Gimnasia La Plata, y Andrés Escobar. DT, Pedro Troglio, reemplazó a Darío Ortiz. Llegaron, Damian Smith, San Martín de San Juan, Guido Badalá, Boca Juniors, Víctor Hugo Ayala, Barcelona, Ecuador, Santiago Silva, Talleres de Córdoba, Hernán Tifner y Lucas Calderón, estudiantes de La Plata. Volvió del préstamo, Horacio Tijanovich, defensa y justicia. Promovidos Tomás Durso, arquero, Jonathan Chacón y Germán Jufri, defensores, Patricio Monti, Diego Parini, Juan Cataldi y Stanislao Jara, volantes, Dayan García y Guillermo Enrique Latvolder, delanteros. Baja por lesión, Agustín Ramírez, ligamentos cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha, se fueron. Jerónimo Barrales, Lamia FC, Grecia, Omar Adherete, volvió a Cerro Porteño, Paraguay, Nicolás Colazo, Aris Salónica, Grecia, Nicolás Ortiz y Matías Noble, Quilmes, Nahuel S.P.E.C.K., Atlético de Rafaela, Alejo Yoy. Y Alexis Alegre, Villa San Carlos, Encho Martínez, Olimpo de Bahía Blanca, Nicolás Díbol, volvió a Plaza Colonia, Uruguay, Kevin Ceceri, Real Balompeti Calinense, España, Juan Ignacio Silva, Aldo Sibi de Mar del Plata, Franco Niel, Jonás Ale Corbalán, Alejandro Lugones, Camilo Veloz y Emanuel Zagert. D.T., Diego Omar Davos, llegaron, Andrés Merín, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Diego Sosa, Boca Unidos de Corrientes, Iván Ramírez, Libertad Paraguay y Gabriela Balos, Nueva Chicago. El paraguayo Iván Ramírez, arroba club Godoy Cruz, volvió del préstamo, Maximiliano Correa, Instituto de Córdoba. Promovidos Pablo Peña, lateral derecho, Brian Alferez, Facundo Jofre y Marco Roussis, marcadores centrales, Agustina Leo, lateral izquierdo, Daniel Molina, Franco González y Marcelo Freites, volantes, Fernando Núñez, Lucas Agüero y Tomás Badaloni. Delanteros, se fueron, Leonardo Burian, Colón, Cristian Javier Báez, Dorados de Sinaloa, México, Luciano Lapetina, Deportivo Morón, Diego Rielfo, volvió a Montevideo Wanderers, Uruguay, Felipe Rodríguez, Bolívar, Bolivia, León el Galeano, Aldo Sibi de Mar del Plata, Sebastián Olivarez, Belgrano de Córdoba, Walter Serrano y Ramiro Martínez. Dete, Gustavo Alfaro, llegaron, Saúl Salcedo, Olimpia, Paraguay, le compró el 80% del pase. Volvieron del préstamo, Julio Ángulo, Solos Tijuana, México, Nicolás Romá, Atlético Tucumán y Lucas Meroya, Guillermo Brown de Puerto Madryn. Promovidos, Walter Pérez, defensor, Matías Juárez y Federico Marín, volantes, y Nicolás Cordero, delantero, se fueron, Daniel Montenegro, se retiró, Carlos Mateu, Peñarol, Uruguay, Hugo Martín, Nervo, Santos Laguna, México, Fernando Conillo, Lanús, Martín Sarrafiore, Inter de Porto Alegre. Brasil, Lucas Villalba, volvió a Independiente, Nazareno Solís, volvió a Boca, que lo cedió a San Martín de San Juan, Claudio Vargas, Leandro Cuomo, Leandro Romano y Nicolás Femia, Sacachispas, Andrés Calelo, Nicolás Silva, Manuel García y Mateo Aramburu. D.T., Ariel Ernesto Olan, llegaron, Pablo Hernández, Real Celta, España, Carlos Benavidez, defensor esportín, Uruguay, Francisco Silva, Cruz Axul, México, Guillermo Burdiso, León, México, y Gabriel Compañucci, Almagro. Silva, Benavidez y Burdiso junto con Olan y el presidente Hugo Moyano. Foto Max y Failla, volvieron del préstamo, Nicolás Messiniti, San Martín de San Juan, Lucas Villalba, Huracán, León el Álvarez, Atlanta, Gustavo Toledo, Colón de Santa Fe, y Sergio Ojeda, Olimpo de Bahía Blanca. Baja por lesión, Leandro Fernández, ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Promovidos, Gonzalo Arce y Renzo Baquia. Arqueros, Sergio Barreto, defensor, Diego Mercado, volante, Mauro Molina y Robertino Giacomini. Delanteros, se fueron, Rodrigo Moreira, San Martín de Tucumán, Diego Rodríguez Tijuana, México. Julián Vitale, volvió de Unión de Santa Fe y lo cedió a San Martín de Tucumán. Franco Beloc, volvió de Olimpo de Bahía Blanca, rescindió y fichó en FC Asteras Trípoli, Grecia. Ezequiel Denis, Almagro, Gastón Toñi y Domingo Felipe Blanco, defensa y justicia, Nicolás del Prior, defensores de Belgrano, Saúl Nele, volvió de Almagro y lo cedió a defensores de Belgrano, Lucas Bruera, Gimnasia La Plata, Juan Manuel Martínez, Damián Alvil, Encho Daniel Martínez y Juan Martínez Trejo. DT, Ezequiel Carboni. Llegaron, Fernando Conillo, Huracán, Sebastián Rivas, Carpati LVIV, Ucrania, Jorge Pereira Díaz, Jojo Ardarul Taksim, Malasia, Lucas Mugni, Everton, Chile, y Pablo Martínez, 3 de febrero, Paraguay. El uruguayo Rivas, un goleador que llegó a la NUS. Volvieron del préstamo, Facundo Monteseirín, Arsenal, Marcos Pinto, Temperly, Gabriel Omar Ramírez, Quilmes, Rodrigo Pacheco, Los Ángeles FC, Estados Unidos, y Sergio González, San Martín de Tucumán. Promovidos, Alan González y Juan Pablo Cochani, Arqueros, Lautaro Valenti, Marcador Central, y Matías Vera, delantero, se fueron, Iván Marcone, Cruz Azul, México, Alejandro Silva, Monreal Impact, Estados Unidos, Román Martínez, Deportivo Morón, Nehuempaz. Volvió a Boloña, Italia, Facundo Castrillón, Aldo Sibi de Mar del Plata, Matías Rojas, volvió a Cerro Porteño, Paraguay, Kevin Cardozo, Olimpo de Bahía Blanca, Alan Bonansi. Volvió de Almagro y lo cedió a Atlético Mitre de Santiago del Estero, Leonardo Flores y Encho Ortiz Brown de Adrogué. Matías Sánchez, volvió a Chacarita Juniors, Ibal Estuc, Los Andes, Walter Gallardo, Leandro N., Alem y Germán Deniz, D.T., Omar de Felipe, llegaron, Leandro Grimi, Racine, y Nahuel Cisneros, Boca. Volvieron del préstamo, Mauricio Tévez, Instituto de Córdoba, Franco Pérez, Monarcas Morelia, México, Francisco Fidrichewski, León, España, Matías Tisera, Quilmes, Gabriel Báez, Venados, México, Joel Amoroso, Belgrano de Córdoba, e Iván Silva, Guillermo Brown de Puerto Madryn. Promovidos, Williams Barlasina, arquero, Alan Luque, marcador central, Juan Pablo Freites, lateral izquierdo, Rodolfo Rotondi, volante, y Julián Marchoni, delantero. Baja por lesión, Brian Sarmiento, Luxo fractura de tobillo izquierdo, y Maximiliano Rivero, fractura quinto metatarsiano del pie izquierdo, se fueron, Bruno Bianchi, volvió Atlético Tucumán, Fernando Evangelista, Estudiantes de la Plata, Luciano Pocreniz, Aldo Sibi de Mar del Plata, y José San Román. D.T., Juan Pablo Pumpido. Llegaron, Matías Escudero, Gabriel Carabajal y Facundo Barceló, San Martín de San Juan, Lucas Ceballos y Pablo Ledesma, Colón de Santa Fe, Mauricio Sperdutti, Banfield, y Nicolás Rollón, Deportes y Quique, Chile. La bienvenida a Pablo Ledesma. Arroba Club Patronatuf, promovidos, Franco Rivasso y Patricio Bianchio Leone, Arqueros, Martín Aruga, lateral izquierdo, Agustín Pastorelli, volante, Bruno Chávez, Matías Fonseca y Juan Cruz Francchoni, delanteros, se fueron, Sebastián Rivas, volvió a Carpati LVIV, Ucrania, que lo cedió a Lanús, Lucas Márquez, gimnasia de Mendoza, Lucas Osa, volvió a Uratán. Martín Rivero, Belgrano de Córdoba, Gastón Gil Romero, volvió a Estudiantes de la Plata, que lo cedió a Belgrano de Córdoba, Adrián Balboa, volvió a Liverpool, Uruguay, Marcelo Guzmán, Instituto de Córdoba, Matías Quiroga, Atlético de Rafaela, Rodrigo Migone, volvió a Rosario Central, Julián Marchioni, volvió a Estudiantes de la Plata, Alberto Contrera, volvió a Guaraní, Paraguay, Blas Cáceres, volvió a General Díaz. Darwin González, volvió a Deportivo La Guaira, Venezuela, Santiago López de Marchi, volvió a San Lorenzo, Maximiliano Núñez, Rodrigo Arciero, Iván Furios, Milton Belloni, Marcos Maidana, Tomás Cainero y Tomás Spinelli. Dete, Eduardo Xudet, llegaron, Gabriel Arias, Defensa y Justicia, Jonathan Cristaldo, Vélez y Gustavo Bou, Solos Tijuana, México, volvió del préstamo, Nelson Acevedo, Unión de Santa Fe. Promovidos. Brian Gabriel Álvarez, volvió de Ferro y lo cedió a Unión de Santa Fe, Brian Guille, Brown de Adrogué y Carlos Fernando Valenzuela, Barracas Central, DT, Marcelo Daniel Gallardo. Llegaron, Pablo García Lafluf, Liverpool, Uruguay. Volvieron del préstamo, Augusto Batalla, Atlético Tucumán, Luis Olivera y Leandro Vega, San Martín de San Juan, Juan Caprov, Defensa y Justicia y Joaquín Arzura, Osasuna, España. Promovidos, Santiago Sosa y Pablo García Lafluf, Volantes y Benjamín Rolgiser, delantero, se fueron, Marcelo Saraki, Leipzig, Alemania, Nicolás Bertolo, Banfield, Abel Casquete, Deportivo Morón, Dante Zacarías Morán Correa, San Martín de San Juan, Maximiliano Velasco, volvió de Arsenal y lo cedió a Defensores de Belgrano, Nicolás Franco, volvió de Aldosivi de Mar del Plata y lo cedió a Defensores de Belgrano. Nueva Chicago, y Franco Alexis López, Argentinos Juniors, DT, Edgardo Bauza, reemplaza a José Chamot. Llegaron, Gonzalo Bettini, Banfield, Matías Carucho, San Lorenzo, y Josué Ayala, Temperly, Edgardo Bauza le da indicaciones al zaguero colombiano Óscar Cabezas. Arroba Carcooficial San Martín de San Juan, Emilio Di Fulvio, Tomás Zanotti y Serafín Robert y Bota, DT, Claudio Darío Biallo, llegaron, Pablo Moche, Palmeiras, Brasil, y Santiago González, Deportivo Maipú, Mendoza. Volvieron del préstamo, Lautaro Montoya, Chacarita Juniors, Alejandro Melo, Atlético Tucumán, y Ezequiel Montaña, Temperly. Promovidos, Lautaro López, Arquero, Elías Pereira y Gastón Hernández, laterales izquierdos, Federico Gattoni, marcador central, Manuel Insaurralde, volante, y Adolfo Gaig, delantero, se fueron. Leandro Romagnoli, se retiró y asumió como manager, Matías Carucho, Rosario Central, Juan Ignacio Mercier, Atlético Tucumán, Tomás Conegni, Portland Timbers, Estados Unidos, Emiliano Purita, volvió de Arsenal y lo cedió a San Martín de Tucumán. Brian Mieres, volvió de Almagro y lo cedió a Atlético Mitre de Santiago del Estero, Franco Negri, volvió de Independiente Rivadavia de Mendoza y rescindió, Santiago López de Marchi, volvió de Patronato de Paraná y lo cedió a Almagro, Marcos Angeleri y Juan Ignacio Caballaro. DT, Walter Gastón Collet. Llegaron, Dante Zacarías, Morán Correa, River, Juan Gabriel Rodríguez, Almagro, Yanni Rodríguez, Fénix, Uruguay, Martín Iván Bravo, Puma Sunam, México, Hernán Da Campo, Rosario Central, Franco Cristaldo y Naz.